El patronato instala en cumbres mayores un dispositivo de información turística. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a nuestro informativo Más Noticias en Más TV Huelva. En esta noche de martes 1 de diciembre comenzamos el mes además de con este primer titular con otras informaciones. Comercio cifra en un 80% la caída de ventas en el Black Friday respecto al año pasado. Calañas trabaja en la creación de un museo etnográfico en la localidad. Aracena aprueba acordar con justicia la ejecución de medidas judiciales a menores infractores. Comerciantes y autónomos de Palma del Condado reciben ayudas directas del Ayuntamiento. Estos son los titulares del día de hoy, comenzamos. Y antes de ampliar toda la información conocemos los datos remitidos al Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en cuanto a contagios por COVID-19 en nuestra comunidad autónoma. Andalucía suma 790 nuevos positivos en las últimas 24 horas del total de 232.579 en toda la pandemia. De esos 790, 313 se encuentran hospitalizados y 35 de ellos se encuentran en UCI. Incrementa también el número de fallecimientos 80 nuevos en las últimas 24 horas en nuestra comunidad autónoma que se suman al total de 4.121 en toda la pandemia. Igualmente incrementa el número de pacientes recuperados, 3.243 en las últimas 24 horas que se suman al total de 126.950. Nos trasladamos ahora hasta nuestra provincia Huelva cuenta con 39 nuevos positivos en las últimas 24 horas que se suman al total de 9.653. 120 personas hospitalizadas en nuestra provincia en estos momentos de las que 18 se encuentran en UCI. Igualmente nuestra provincia continúa sin contabilizar nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. El total en toda la pandemia asciende a 106. El total de pacientes recuperados sí que incrementa 25 nuevos en las últimas 24 horas que se suman al total de 4.676. Comenzamos nuestras noticias de hoy en la sierra y es que el Patronato Provincial de Turismo ha instalado en el municipio de Cumbres Mayores un dispositivo táctil audiovisual que ofrece información turística de la zona. El Patronato Provincial de Turismo ha instalado en el municipio de Cumbres Mayores un dispositivo táctil audiovisual que ofrece información turística de la zona. Este tótem es completamente táctil e integra un sistema de información turística provincial así como uno específico sobre el municipio con enlace a la página web del Ayuntamiento de Cumbres Mayores así como a otros contenidos de interés turístico. El Patronato Provincial de Turismo nos ha instalado un tótem aquí en la localidad y es un punto de información turística, es un dispositivo táctil audiovisual donde se puede ver no solo la información turística de la localidad sino también la información de municipios cercanos a Cumbres Mayores. Este instrumento también permite la realización de selfies usando plantillas de diferentes hitos turísticos de la provincia o del propio municipio. Esta nueva oficina tendrá accesibilidad y una mejora visualización para los numerosos turistas que llegan al municipio. Pues lo que aparece en el tótem pues es toda la información que aparece en nuestra web en la página web del Ayuntamiento de Cumbres Mayores. Claro, aparecen en el tótem todos los recursos turísticos tanto de Cumbres Mayores como el resto de municipios que tienen enlace en el mismo. Municipios cercanos pues Hinojales, Cañaveral. Aunque colocado de forma provisional aún en pruebas en la entrada del Ayuntamiento una vez termine la obra de acondicionamiento del Centro de Interpretación de los Castillos de la Banda Gallega se instalará en su interior en el Castillo Fortaleza de Sancho IV. Positivo ahora mismo lo tenemos aquí en el Ayuntamiento pero la idea es de instalarlo en el Castillo Fortaleza lo que pasa que ahora mismo pues por labores de conservación y de reforma pues no se ha podido instalar allí pero la idea es ponerlo allí puesto que allí es donde tenemos el centro de recepción de visitantes y donde ofrecemos toda la información turística de la localidad y de la comarca a toda la persona que viene a visitarnos. Se espera que pronto la comarca serrana y Cumbres Mayores puedan tener la afluencia de turistas y visitantes que se esperan en estas fechas y puedan poner en práctica este tótem que ayudará a todos los visitantes a tener más cerca la información relevante al municipio. Las ventas del comercio nubense han caído un 80% con respecto a la semana pasada en el Black Friday respecto a ese mismo periodo del año pasado lo que pone de relieve el impacto de la pandemia en el sector y de las medidas para mitigar su efecto como el adelanto del cierre a las 6 de la tarde aspecto que perjudica mucho a esta actividad Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de Huelva Comercio Antonio Gemio quien ha remarcado que las restricciones de movilidad también suponen un freno para el sector ya que no pueden acudir al centro de Huelva las personas del área metropolitana a realizar sus compras Este fin de semana ha sido el primero con alumbrado navideño lo que ha conllevado un mayor ambiente de personas en el centro de la capital pero económicamente no se ha visto reflejado en el consumo puesto que el encendido coincide con el cierre de los negocios a las 6 de la tarde Por eso Gemio ha incidido en la importancia de que a partir del próximo día 10 de diciembre se permita que los comercios estén abiertos hasta las 8 y media de la noche En esta misma línea Gemio ha resaltado la importancia este año más que nunca del alumbrado navideño para animar a los ciudadanos después de todas las visitudes vividas este año De hecho en el primer fin de semana se ha notado más ambiente pero es fundamental poder cerrar más tarde El Ayuntamiento de Calaña se va desde el año 2015 trabajando por la creación de un museo etnográfico en la localidad se trata de un nuevo aliciente cultural y turístico para el municipio andevaleño donde podrán encontrarse desde aperos de labranza, trajes típicos y cultura folclórica hasta una muestra de la evolución tecnológica Con el material preparado y las reliquias recopiladas el Ayuntamiento de Calañas tiene previsto que en un periodo corto de tiempo se inaugure al público esta exposición al menos dos días a la semana teniendo en cuenta las medidas de higiene y seguridad que en estos momentos establecen las autoridades sanitarias para prevenir contagios por COVID-19 Así que está previsto ya muy pronto ya lo anunciaremos a las cámaras y a Mastv que se abra por lo menos dos fines de semana al mes fines de semana alternos y previa demanda es decir, también cualquier día de diario si alguien pasa por aquí, que es de lo que se trata como un gancho turístico también y un gancho cultural más pasa por aquí cuando las condiciones lo permitan y quiere hacer una visita, pues previa cita se le puede abrir también y que haga esa visita Se trata de un nuevo aliciente cultural y turístico para el municipio andevaleño donde podrán encontrarse desde aperos de labranza a trajes típicos y cultura folclórica hasta una muestra de la evolución tecnológica un recorrido a lo largo de los años que hace recordar a muchos como vivían antaño además de enseñar a los más pequeños cómo era la vida antes de la llegada de las nuevas tecnologías Y por supuesto para el mundo de los escolares no solamente de Calaña, sino de toda la provincia para que vean, pues van a encontrarse una exposición etnográfica, magnífica bajo mi punto de vista muy trabajada por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Calaña y en la cual hay desde la evolución en lo que son aperos de labranza lo que es la vida moderna cómo se ha ido evolucionando trajes típicos costumbres folclóricas hasta también una pequeña muestra muy interesante de la evolución tecnológica con distintos elementos desde una máquina de escribir muy antigua hasta un teletipo antiguo hasta la micronización con los últimos móviles y últimos chips discos duros pero sobre todo lo que más llama la atención pues las exposiciones que tenemos también relacionadas con la vida pasada cómo ha ido evolucionando pues hasta el presente y como decía la canción cómo hemos cambiado creo que le va a gustar mucho a todo el mundo Este museo etnográfico será una parte más del atractivo cultural de Calañas cuya apertura estaba prevista hace un tiempo pero con la llegada de la pandemia se ha retrasado por lo que el ayuntamiento está organizando todo para abrir lo antes posible Desgraciadamente pues como todo lo que estamos viviendo en este momento no es posible la apertura tal cual la teníamos organizada pero bueno como he dicho al principio también tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto y ya hay que darle ya apertura obviamente muy controlado en cuanto al espacio público y en cuanto a a la cabida y al aforo de las personas pero ya llega el momento y algo que además con mucho orgullo un proyecto como digo que venía del año 2015 y que nos ha costado mucho poner en marcha y desde aquí lo primero quiero dar las gracias muy efusivamente pues a todas las personas que han donado vienen en formato préstamo o en formato para siempre pues muchísimos aperos y muchísimas ropas y diferentes elementos para esta exposición museística Del Consistorio han agradecido a todas las personas que han donado material para la creación de estas exposiciones que tiene como objetivo la creación de unos museos emplazados dentro de la red de museos de Andalucía El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Aracena ha aprobado por unanimidad el convenio de colaboración con la Delegación Territorial de Turismo Regeneración Justicia y Administración Local para la ejecución de medidas judiciales en régimen de medio abierto por parte de menores infractores e infractoras Según ha informado el Consistorio el convenio implica la cooperación y colaboración entre ambas partes en la ejecución de las medidas que sean impuestas a menores infractores e infractoras con vecindad o residencia en el municipio de Aracena Los menores podrán realizar prestación en beneficio de la comunidad en los servicios municipales así como tareas socioeducativas o actividades reparadoras en favor de la sociedad además además el convenio implica el seguimiento de la permanencia de fin de semana en el domicilio familiar por parte de la policía local así como actuar en el entorno familiar de menores infractores e infractoras en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas en otro orden de cosas el pleno aprobó dos modificaciones de crédito del presupuesto municipal de 2020 con el apoyo de Izquierda Unida la abstención del grupo Ciudadanos y del grupo Popular y el voto en contra del grupo Independientes las modificaciones en modalidad de suplemento de crédito aumentan el presupuesto en vigor en 133.680 euros para completar los pagos por la adquisición de la antigua Casa Palacio de los Marqueses de Aracena en 14.000 euros para aumentar la dotación inicial de las becas de ayuda al estudio 13.000 euros para adquisición de equipos informáticos que permitan avanzar en la implementación del teletrabajo en diversos servicios municipales 1.250 euros para equipamiento de la televisión municipal en la modalidad de crédito extraordinario se incrementan 114.400 euros para el pago de servicios profesionales del proyecto de viviendas sociales en la antigua Casa Cuartel Continuamos con información esta vez procedente de nuestros compañeros Donuva Actual Noticias nos traen toda la información de La Palma del Condado el ayuntamiento en esta ocasión ha realizado unas ayudas a los autónomos de la localidad nuestro compañero José Miguel Martínez desde Huelva en directo nos lo cuenta José Miguel muy buenas noches que tal compañeros pues hoy nos centramos en la actualidad del municipio de La Palma del Condado ya sabemos que esta crisis del coronavirus no tiene solo importantes consecuencias sanitarias sino también económicas para intentar paliar estas consecuencias económicas desde el ayuntamiento de La Palma del Condado se están entregando a comerciantes y autónomos distintas ayudas económicas con la que intentar paliar estas consecuencias económicas del coronavirus enseguida vemos algunas de estas ayudas que ha entregado el ayuntamiento de La Palma del Condado comerciantes y autónomos de La Palma del Condado han recibido las ayudas directas que el ayuntamiento de la localidad ha puesto en marcha para paliar las consecuencias económicas que está originando la crisis del coronavirus en este caso son ayudas económicas que complementan otras medidas diseñadas por el consistorio para la transformación y adaptación de las empresas a la nueva realidad nosotros vamos a arrimar el hombro como administración como equipo de gobierno para intentar ayudar y paliar en la medida las posibilidades los gastos directos que han tenido estas empresas y que no han podido solventarse como consecuencia de su cierre involuntario aquí está el ayuntamiento aquí está nuestro equipo de gobierno para intentar pues contribuir a suavizar ese ese gasto que se ha producido en estas empresas y que no se ha podido solventar porque no ha habido actividad económica unas ayudas que han sido valoradas por los propios receptores de las mismas han tenido desde luego un buen detalle porque yo tengo varias tiendas en varios puntos de la provincia y no se ha hecho en ningún sitio y aquí sí entonces es agradecer en estos tiempos tan difíciles nos viene bastante bien la ayuda la verdad que es que nos viene estupendamente sobre todo a mi sector que también ha dado pues un bajón enorme es decir de un día para otro tuvimos que cerrar cancelación de fiestas de bodas de eventos entonces la verdad que la ayuda que nos ha prestado el ayuntamiento de la palma pues nos ha venido como se suele decir como agua de mayo con esta apuesta el ayuntamiento de la palma del condado muestra su apoyo al pequeño y mediano comercio de la localidad también de cara a estas próximas fechas navideñas el ayuntamiento está apoyando continuamente a todas las asociaciones empresariales y a todos los comercios de nuestro municipio colaborando e incentivando que esta campaña de navidad sea una campaña ilusionante sea una campaña llena de compras en nuestro municipio sea una campaña de solidaridad con los comercios de nuestro pueblo y sea una campaña de navidad donde podamos salir reforzados el ayuntamiento de la palma del condado ha anunciado ya que los próximos presupuestos mantendrán esta línea de ayuda a los comerciantes y nos vamos ahora con la información meteorológica de cara al resto de la semana en nuestra provincia en el caso de mañana miércoles 12 de diciembre tendremos cielo despejado en toda la provincia con temperaturas conciliarán entre los 19 grados de máxima y los 4 grados de mínima nos vamos ahora hasta el jueves donde tendremos también un ambiente soleado en toda la provincia sin posibilidad de lluvia y tampoco de nubasco las temperaturas oscilarán entre los 3 grados de mínima y los 18 grados de máxima ya adentrándonos en el fin de semana de cara al viernes tendremos cielos nubosos con posibilidad de lluvia sobre todo en la parte central de la provincia en la sierra y parte del litoral algunas nubes también en la zona baja del litoral y en la zona del Andévalo Campiña las temperaturas el próximo viernes 3 de diciembre oscilarán entre los 17 grados de máxima y un grado de mínima adentrándonos a sí que sí en el fin de semana tendremos un ambiente totalmente distinto al viernes el sábado tendremos cielos algunas nubes o algunos cielos nubosos que se irán despejando a lo largo de la jornada también en la parte del litoral bajo cielos despejados y en la parte del Andévalo las temperaturas el próximo sábado oscilarán entre los 0 grados de mínima y los 15 grados de máxima ya de cara al domingo tendremos algunas nubes sobre todo en la parte del litoral y en la parte de la sierra donde habrá posibilidad de lluvia el domingo las temperaturas oscilarán entre los 2 grados de mínima y los 16 grados de máxima nos vamos ahora hasta principios de la próxima semana hasta el próximo lunes donde también tenemos algunas posibilidades de lluvia sobre todo en la parte de la sierra aunque mínimas y cielos despejados con algunas nubes sobre todo en el litoral y en la parte del Andévalo las temperaturas oscilarán de cara a la próxima semana de cara al lunes entre los 3 grados de mínima y los 16 grados de máxima y llega ya el momento de despedirnos de nuestro informativo más noticias de hoy martes 1 de diciembre no sin antes dejarles con nuestro vídeo final con un toque de humor que nos lo da este elefantito bebé que monta la rabieta del siglo mientras sus padres le ignoran muy buenas noches coman mi wango work all night and a drink a rum step banana till de morning come com Mr. Tallyman talli mi banana coman mi wango com Mr. Tallyman talli mi banana La música La música La música La música